Capítulo 15. Dolor Eterno parte 2 País del Fuego. Konoha Konohamaru escuchó, más bien sintió, el eco de la explosión cuando llegó a la plaza del pueblo donde se estaba llevando a cabo la batalla. Los cuerpos de los numerosos Konoha Shinobi cubrían las calles y su sangre parecía estar esparcida por lo que quedaba de los edificios cercanos. Parecía que casi todos fueron evacuados pero él no quería. No podía esconderse en la tierra cuando su aldea estaba siendo atacada por un enemigo desconocido. Cuando tomó un pico alrededor de la esquina de una pared destruida, vislumbrió a Shinobi que estaba atacando a Konoha. Llevaba una larga capa negra cubierta de nubes rojas. Cubría la mayor parte de su cuerpo fuera de la vista, pero vio la cara del Shinobi. Los ojos de Sarutobi recorrieron de un lugar a otro mientras veía a numerosas personas que conocía como el infame Konoha 11, ¿o era Konoha 10 ahora? No podía recordar, parecía que todos ellos también estaban conscientes, aunque todos parecían exhaustos y algunos parecían haber resultado heridos. Kagebunshin no Jutsu, susurró Konoha Maru mientras tres clones aparecían en silencio a su lado. ¿Algunas últimas palabras? Pain preguntó mientras levantaba a Akiba por el cuello. Vete al infierno, gruñó el Inuzuka mientras luchaba. Devano respondió mientras intentaba apuñalarlo en el corazón solo para detenerse a unos pocos centímetros cuando Konoha Maru saltó fuera de su escondite hacia ellos. Sin embargo, Asura apareció de repente y agarró al niño con sus muchos brazos. Devano prestó atención al Sarutobi mientras volvía su atención al que estaba a punto de matar. Ese es el nieto del Sandaime Okage, ¿qué está haciendo aquí? Él es solo un genio. Neji pensó mientras trataba de ponerse de pie con la ayuda de la viga de soporte de un edificio. Tengo que salvarlo. Tal como lo harías tú, Gai-sensei, pensóle mientras se ponía de pie y miraba a la forma ahora sin vida de su maestro y padre sustituto. Se dio la vuelta para concentrarse en el trabajo que tenía entre manos y no ser abrumado por las lágrimas, no le fallaré a Gai-sensei. En ese momento, sin embargo, sucedió algo muy extraño, dos figuras brotaron del suelo directamente al lado de Asura, era Konoha Maru y un clon de sombra. El Konoha Maru en la mano de Asura Pat desapareció repentinamente en una nube de humo que indicaba que también era un clon, lo que sorprendió a todos los que estaban cerca, incluido Pain. El clon de la sombra comenzó a canalizar chakra en la mano del original y, antes de que Asura se diera cuenta, una bola de chakra que giraba constantemente se enterró repentinamente en su pecho. Rasengan. Konoha Maru gritó cuando Asura fue derribado y se estrelló con fuerza contra una pared medio destruida. Guau. ¿Cuándo aprendió eso? Kakashi pensó mientras trataba de sentarse contra la pared destruida. Ese Jutsu, pensó Sasuke con ira y ligera repugnancia. Este niño no es un genín, pensó Deba mientras apartaba a Akiba con un brazo y volvía su atención al joven Sarutobi. Soy Pain, el líder de Akatsuki, ¿quién eres? Preguntó. Soy un genín del clan Sarutobi llamado así por este pueblo. Soy Sarutobi Konoha Maru. Y no lo olvides. Konoha Maru declaró mientras rápidamente hacía varios sellos manuales. Katon. Goukaki uno Jutsu. Exhaló una gran bola de fuego en el camino Deba. Shinratensei, dijo Pain mientras enviaba una ráfaga de gravedad para destruir la bola de fuego con nada más que un movimiento de su mano. Sin embargo, el resultado envió polvo a través del área entre entonces, que Konoha Maru usó sabiamente, Kawarimi no Jutsu. El Sarutobi desapareció en una nube de humo siguiendo el Jutsu, por favor deja que esto funcione. Debes saber que el Rinnegan me permite rastrear tu Jutsu Sarutobi Konoha Maru. No puedes esconderte de mí, dijo Pain mientras se giraba hacia el edificio en el que Konoha Maru también se había movido y claramente se estaba escondiendo. Levantó la mano hacia el edificio y susurró. Van Sotenin. Todo el edificio pareció implosionar por alguna fuerza invisible dejando nada más que escombros a su paso. De entre los escombros, Konoha Maru se levantó tembloroso y envió una mirada al camino Deba. Van Sotenin, dijo Pain cuando el chico de repente se vio arrastrado hacia el camino Deba. Antes de que pudiera reaccionar, Pain lo agarró por el cuello y lo sostuvo en alto, ahora ves lo inútil que es oponerse a nosotros. Bésame el trasero, dijo Konoha Maru justo antes de desaparecer. Pain retrocedió sorprendido, ¿eso era un clon? Levantó la vista rápidamente después de sentir que se estaba usando chakra y vio una gran bola de fuego que descendía sobre su ubicación, Katon. Goukaki Uno Jutsu. Shinra Tensei. Pain gritó mientras destruía el descenso y, sin embargo, el verdadero Konoha Maru se dejó caer frente a él con otra bola de chakra giratoria en la mano, no hay suficiente tiempo para recargar. Rasengan. El genin gritó mientras golpeaba el Jutsu en el pecho de Pain. El camino Deba fue lanzado hacia atrás con gran fuerza antes de estrellarse con fuerza contra los escombros de un edificio ya destruido, lo sabía. Esta declaración sorprende a los Konoha Shinobi reunidos en el área y al mismo Pain, el Jutsu que estás usando para negar mis ataques necesita tiempo para recargarse entre usos, diría que son unos 5 segundos por intervalo. Acaba de, descubrir cómo pasar el Jutsu de Pain. Kakashi pensó en estado de shock. En ese momento, Deba Pat emergió de los escombros aparentemente imperturbable por el ataque, pero estaba claro que había sufrido algunos daños, no debería estar de pie después de un golpe como ese. ¿Cómo estás? El genin se detuvo al ver a su oponente aparentemente ileso. Impresionante, pero yo soy Dios. Las personas como tú son personas muy raras. Eres una de las pocas personas que realmente pudo dar un golpe en el camino de Eva, dijo Pain mientras salía de los escombros sin ninguna dificultad. Si tu Jutsu hubiera estado usando más poder, seguramente habría destruido este cuerpo, pero lamentablemente esos pies están más allá de ti por el momento, dijo mientras levantaba la mano en preparación para un ataque. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, aparece un borrón rosa junto a Konoha Maru, ¿Refuerzos? ¿Sakura Nechan? Konoha Maru preguntó cuando vio quién era. Todos los heridos críticos en el hospital se han curado, así que dejé que los médicos trataran al resto de los pacientes mientras yo vine a ayudar, explicó Sakura mientras miraba a Pain. Aunque contra alguien como él no estoy segura de lo que puedo hacer, pensó al verlo. No debería jugar más de lo que ya lo he hecho, pensó Pain mientras se alejaba de los dos y miraba hacia la torre Okage. Saltó antes de que alguien pudiera detenerlo, me pregunto si ella me reconocerá, ¿a dónde va ella? Konoha Maru preguntó al ver huir a su oponente. N no lo sé, admitió Sakura y dirigió su atención a la gran cantidad de ninjas de Konoha Maru heridos en el are. ¿Cuánto tiempo sin verte? Tsunade, la voz llamó la atención del Okage y los cuatro Ambu en el techo de la torre Okage. Se giraron rápidamente y vieron que efectivamente era el hombre al que temían. Pain, eres el único que queda del legendario Sani. Tú eres, ese niño Susu Rotsunade al reconocer el rostro del huérfano de guerra de Amegakure. He querido hablar contigo desde hace bastante tiempo, declaró Devapad mientras miraba a los cinco hacia abajo. ¿Por qué estás aquí? Preguntó la Okage mientras ella entrecerraba los ojos hacia él. Estoy aquí para traer al Kyuubi y al Nibi, por supuesto, respondió Pain con un tono casi burlón. Esto, por supuesto, enfureció a los Ambu reunidos, ¿quieres decir que nos estás usando para llegar a él? Gruñó uno de los Ambu. He capturado a casi todos los Hinchuriki, solo quedan tres, dijo Pain bajando un poco la cabeza. Las aldeas Shinobi han perdido el poder que les brindan los Biju. Tu paz resulta en violencia hacia ellos, continuó. No diré que todo lo que ha hecho Konoha ha sido correcto pero, tampoco aceptaré tu forma de hacer las cosas, dijo Tsunade al borde del grito. Cuidado con lo que dices. Esta es tu única advertencia de parte de Dios, dijo Pain con una leve mirada. Nunca obtendrás lo que más deseas, dijo simplemente Tsunade. El camino de Eva simplemente la miró por unos momentos antes de preguntar. ¿Y por qué es eso? Tsunade dejó que una sonrisa cruzara su rostro mientras hablaba, Naruto es fuerte, te vencerá. El rostro de Pain permaneció impasible, no me hagas reír. Se volvió un momento después, quiero que sientas dolor, que entiendas el dolor, que pienses en el dolor, que aceptes el dolor, que conozcas el dolor. Saltó alto en el aire usando su manipulación de la gravedad para darle un gran impulso, aquellos que no conocen el dolor nunca pueden conocer la verdadera paz. Tsunade lo vio saltar cuando la comprensión la invadió, todavía tiene algo bajo la manga. Muy por encima del suelo, Pain se cernía mirando hacia la aldea mientras cargaba una gran cantidad de chakra en sus manos y ojos. Le daré más dolor al mundo, dijo Devapad mientras sus ojos se posaban en la aldea, casi como un dios. Pain. Tsunade gritó mientras se apresuraba a detenerlo. Fue muy tarde, Shinra Tensei. Y así con Oagakure nos actó. El pueblo escondido en las hojas ya no estaba, país de las olas. La casa de Tazuna se enteró que... Preguntó Naruto mientras giraba la cabeza para mirar por la ventana. Yujito miró hacia arriba confundido, escuchar que... Podría haber jurado que acabo de escuchar a Tsunade o Bachan, respondió Kitsune Senin mientras miraba a su alrededor. Creo que estás escuchando cosas, Naruto, Yujito negó con la cabeza. Tal vez, dijo Naruto sacudiéndose, pero no pudo evitar sentir que algo andaba mal. A veces odia cuando tiene razón, Fukasaku saltó por la ventana sorprendiendo a todos en la habitación. Jadeaba mucho, aunque nadie lo sabía por la vejez o por correr constantemente. ¿Viejo sapo? Naruto preguntó a medias. Naruto, jadea, Konoha, jadea, Pain, jadea, ataca, dijo Fukasaku entre jadeos. Naruto se levantó de su asiento, que... El sapo contuvo el aliento y dijo claramente. Pain está atacando a Konoha en este momento. Si eso es cierto, entonces es un señuelo, dijo Yujito al darse cuenta. Un centenar de pensamientos pasaban por la mente de Naruto mientras trataba de procesar esta información. ¿Por qué Pain lo haría? ¿Qué podría tener que ganar haciendo esto? ¿Venganza? No, él lo quería. Pain lo deseaba. Esta era una forma de sacarlo para capturarlo. Pain estaba, usando a Konoha para llegar a él. Es una trampa, dijo el viejo sapo. ¿Qué hacemos? Preguntó el Nekosenin comprendiendo la situación. Abre la trampa, respondió Naruto simplemente. Maya está en el área. Puede invocarnos en cualquier momento, afirmó Fukasaku. Está bien, llámame ahora, le dijo Naruto. Oye. Voy contigo, dijo Yujito como una declaración más que una demanda. Naruto la miró por unos segundos antes de asentir sabiendo que no había forma de que pudiera dejarla atrás. Está bien. Agárrate y agárrate fuerte. No quiero que te caigas. Ella lo agarró y un momento después los dos senlin y el viejo sapo desaparecieron en tres botanadas de humo. Después de un momento de silencio que descendió sobre la sala de la cocina, Tsunami habló, nunca terminaron sus comidas. Esa es una historia para otro momento, país del fuego. Cráter de Konoha el otrora gran pueblo escondido de las hojas ya no existía. Lo que quedó apenas merecía llamarse cráter. Las únicas cosas que sobrevivieron a la destrucción del pueblo fueron los muros exteriores del pueblo y el propio monumento Okage junto con los edificios sobre él. Todo lo demás había sido nivelado. Los escombros cubrían la capa exterior del cráter y de pie en su centro había dos personas vestidas con capas de Akatsuki, bueno, técnicamente siete personas si uno tuviera que contar los cinco cuerpos adicionales que componían los seis caminos del dolor. Shikamaru gimió cuando sus compañeros de equipo lo sacaron de entre los escombros. Se recostó contra la piedra volcada y trató de combatir el dolor en su pierna apretada. Excelente. Su pierna estaba rota. Simplemente genial y cuando las cosas no podían ponerse peor. ¿Estás bien Shikamaru? Chouji preguntó mientras si no comenzaba a trabajar en su pierna. Supongo que sí, aunque mi pierna está rota, respondió el Nara sosteniendo su costado. Se incorporó más, ¿qué pasó? ¿Qué? Levantaron la vista al ver a Tsunade mirando hacia el cráter con horror e incredulidad. Sin embargo, esto rápidamente se convirtió en ira, maldita sea. Nunca te perdonaré por esto. Nunca te perdonaré, Pain. El sello en su cabeza debe haber usado todo su chakra para proteger a todos del jutsu de Pain, dijo Sakura al ver la frente en blanco de Tsunade. De repente, saltó al interior del cráter sorprendiendo a todos los que la vieron y observaron mientras cruzaba la gran extensión hasta un lugar a unos metros de Pain. Ella se quedó allí mirándolo con toda su ira visible aunque parecía estar jadeando levemente. Probablemente por usar demasiado su jutsu. Soy el Godaime Okage y no permitiré que pisoteen los tesoros y los sueños de aquellos que vinieron antes que yo. Como Okage, los detendré aquí ahora. Tsunade gritó. Su voz resonaba por todo el pueblo destruido mientras todos miraban. Está casi sin chakra, ¿qué puede hacer? Chouji preguntó mientras miraban. N no lo sé, admitió Sakura. Parece que ahora entiendes un poco el dolor, sin embargo, Deba levantó la mano. No tengo ningún uso para ti, dijo Pain cuando el asura reparado se lanzó hacia adelante más rápido de lo que Tsunade podía reaccionar. No Okage-sama. El Ambu junto con la mayoría de los shinobi de la aldea la llamaron al ver el peligro. El que quiero, comenzó Pain justo cuando el camino Asura estaba a punto de acabar con Tsunade. Tengo razón. Una figura roja y amarilla pareció caer del cielo y atravesó el camino Asura como si estuviera hecho de mantequilla. Rasengan, dijo la figura mientras Asura se derrumbaba bajo el asalto. Todos los que miraban no pudieron evitar sentirse sorprendidos por quien ahora estaba frente al Okage. Ataviado con una nueva gabardina roja Foxage estaba un Namikaze Uzumaki Naruto. Su abrigo ondeaba en el viento mientras sus ojos aparecían como rendijas verticales que significaban su ascensión a su modo sabio. Los ancianos sapos, Fukasaku y Shima estaban montados sobre sus hombros aunque parecían estar pasando por miedo a caerse. Hiraiya, Minato-kun. Tsunade preguntó con los ojos muy abiertos cuando vio dos imágenes distintas superpuestas a la del adolescente. Naruto giró la cabeza ligeramente, en realidad es Naruto, o Bacha. Arriba, en los escombros, todos se quedaron con los ojos muy abiertos al ver a Kitsune Senni. ¿N Naruto? Preguntó Sakura con los ojos muy abiertos. Definitivamente es él, declaró Neji igualmente sorprendido. LL acaba de sacar uno de los cuerpos de Pain con un solo golpe, dijo el hombre Yuga. Nisan lo hizo, susurró Konohamaru con incredulidad. El ocaje no debería tener que ensuciarse las manos con escoria como esta. Tómate un descanso Obachan. Este es mi espectáculo ahora, dijo Naruto por encima del hombro, sin embargo, nunca apartó los ojos de Pain y su compañero. Namikaze Naruto, dijo Deba mientras sus ojos se clavaban en el adolescente rubio. Arreglemos esto de una vez por todas. Gritó Naruto. Pain encima de nosotros. Conan gritó mientras miraba hacia arriba. Hola, no, ya. Una ráfaga de flechas cubiertas de llamas cayó del cielo golpeando el lugar de donde los miembros de Akatsuki habían saltado hace un momento. Yujito aterrizó junto a Naruto con su arco extendido y más flechas ya cargadas, maldición, fallé. En ese momento, dos grandes bestias, al borde de lo enorme, aterrizaron en el cráter. Era fácil para todos reconocerlos. Fueron el Kyuubi y el Nibi. Se pararon un poco detrás de Tsunade cuando ambos dejaron escapar un fuerte rugido que resonó en la aldea destruida. Todos los de Konoha miraron con temor al no haber visto al demonio que casi había destruido su hogar durante más de 16 años. Yujito sonrió mientras tronaba sus nudillos, esto será divertido. Naruto asintió mientras Tsukino y Rei se dejaban caer al lado de los dos Senin, puedes llevarte a la chica, pero ese bastardo es mío. Capítulo 16. Héroes y villanos País del Fuego. Cráter de Konoha toma a Katsuyu, ella podría ayudarte, le dijo Tsunade mientras le tendía una pequeña babosa. Naruto asintió mientras los dos ancianos sapos ayudaban a meterse en su bolsillo interior, no la pierdan. Naruto asintió de nuevo, bien. Rei-chan, habló Yujito llamando la atención del gato. Saca a Tsunade-sama de aquí, ella está en el camino, el gato asintió y empacó el último Sanin. Buena suerte, fue todo lo que les dijo la rubia Okage mientras la colocaban sobre la espalda del gato y la sujetaban por la cola que la había envuelto. Rei despegó un momento después y se dirigió hacia el borde exterior del cráter donde el resto de Konoha observaba. Vamos a volvernos locos, la voz de Naruto resonó a través del cráter de Konoha. Hubo un sonido en auge cuando Yujito salió disparado hacia adelante indicando que había cruzado la barrera del sonido. Una corriente de llamas azul azabache brotaba de sus pies impulsándola hacia donde estaban los dos, siete, miembros de Akatsuki. Su objetivo era Conan. Kuchiyo Senohutsu, susurró animal mientras colocaba su mano en el suelo frente a los miembros de Akatsuki. En una nube de humo apareció un gran rinoceronte cargando hacia Naruto. No prestó atención a Yujito cuando los dos se cruzaron y su único objetivo era Naruto. Conan, dijo Pain cuando vio acercarse a Neko Senin. La belleza de cabello azul asintió y saltó mientras le brotaban alas de papel de la espalda. Hola, no ya, gritó Yujito mientras soltaba una flecha cubierta de llamas hacia la agente de Akatsuki. Ella evadió pero no estaba preparada para el ataque de seguimiento a corta distancia, Kaizuki. Mientras las dos mujeres lo hacían, Naruto y Pain se quedaron mirándose a través del campo de batalla. El rinoceronte seguía arrasando con Naruto, pero nunca apartó la vista del camino de Eva. Ella, cuando el rinoceronte estaba a punto de golpear al adolescente rubio Tsukino, se estrelló contra el costado de la enorme bestia y la derribó. Una gran cantidad de chakra comenzó a acumularse en la boca del zorro mientras saltaba en el aire. Gobiko Imari, declaró el zorro cuando la bola explotó repentinamente hacia abajo y golpeó al desprevenido rinoceronte. Golpeó a la criatura en la espalda y explotó hacia abajo en una brillante destrucción de luz. No hace falta decir que el rinoceronte fue completamente destruido y el lugar donde se encontraba ya no existía, ahora era solo un agujero en el suelo que se dirigía hacia abajo. El agujero tenía unos 10 metros de ancho, pero la caída era de solo 5 kilómetros si alguien intentaba descender por él. Debo Pat observó lo que le había sucedido a su rinoceronte con los ojos entrecerrados y una fracción de segundo después, Animal golpeó el suelo con ambas manos, swing cuchillos en un jutsu. Dos puffs de humo pronto siguieron acompañados por dos grandes criaturas que salieron de él hacia Kitsune Senin. Uno era un perro mientras que el otro era un carnero. Cada uno de ellos tenía la misma altura que el rinoceronte y ambos estaban disparando hacia él. Fukasaku y Shima luego saltaron del hombro de Naruto al unísono y mantuvieron sus ojos en la convocatoria. Senp, Kawazunaki, dijeron mientras sus voces resonaban en el aire perforando los tímpanos de ambas convocatorias. Naruto salió disparado hacia adelante entre las dos criaturas ahora aturridas y cargó hacia donde estaba Pain. En ese momento, Kyuubi y Nibi se lanzaron hacia adelante también con la intención de destruir a las dos criaturas convocadas. Envolvieron sus colas alrededor de los dos desorientados y los lanzaron alto en el aire mientras cargaban sus respectivos ataques en sus bocas. Kyuubi Koimari. Kyuubi rugió cuando la esfera de chakra en su boca explotó contra la criatura canina. Neko matagouka Kyu. Nibi exclamó cuando la bola de fuego puro aceleró hacia el carnero gigante. Las dos convocatorias se vaporizaron instantáneamente en los cielos sobre Konoha, Naruto aboceteó el símbolo del remolino en el dorso de su muñeca e instantáneamente la espada de su madre, su espada brilló a la existencia. Agarró el asa mientras se acercaba a Pain. Deba no había quitado los ojos de él durante toda la confrontación entre sus convocatorias y envió tan fácilmente su preta Pat para interceptarlo. A medida que Naruto y preta se acercaban el uno al otro, el tiempo pareció ralentizarse entre ellos hasta que Naruto desapareció en una nube de humo sorprendiendo a Pain, que no había quitado los ojos de la forma de Naruto desde que comenzó la pelea. Cuando él, pensó Pain cuando Naruto cayó repentinamente del cielo detrás de él. Espada en mano. Entendido. Gritó el kitsune senin mientras balanceaba su espada desde un lado. Preta no tuvo tiempo de reaccionar ya que su cabeza fue separada de su cuerpo en un golpe limpio, menos mal que lo eliminé temprano. Papá dijo que podía absorber cualquier ninjutsu. Naruto giró la espada en su mano por un segundo antes de girar y apuntar a Deba y los tres caminos restantes, eso es dos. Simplemente sacó otro y ni siquiera parecía que lo estuviera intentando. Kiba exclamó al ver la batalla en progreso. Energía sintió, lo noté antes. El Naruto que salvó a Tsunade y cargó contra Pain era solo un clon. El verdadero estaba parado en una especie de placa de chakra giratoria sobre nosotros esperando su momento para atacar, explicó el Yuga. ¿Qué pasa con la espada? Es hermosa, comentó Tenten aún que apenas podía verla desde esta distancia. Esa es la espada del remolino, les dijo Tsunade después de haber sido llevada al grupo por Rei que se había quedado con ellos. Era la espada de su madre cuando era más joven, no la he visto en mucho tiempo. Supuse que se había perdido cuando ella murió, pero claramente Naruto pudo encontrarla, continuó. Sin embargo, Naruto volvió a sellar la espada Whirlpool después de golpear el dorso de su mano nuevamente y de repente comenzó a hacer sellos manuales, muchos sellos manuales. ¿Qué está haciendo ahora? Pain preguntó pensativo cuando sintió que el viento de repente comenzaba a levantarse a su alrededor, a ellos. Voy a matar hasta el último de ustedes, Pain. Naruto gritó mientras llevaba sus manos a los costados y de repente una bola de viento comenzó a formarse en cada una de sus palmas. Juntó ambas bolas y gritó, Futon, Kamikaze no Jutsu. En el momento en que las dos bolas tocaron, un gran tornado pareció salir disparado de sus brazos y acelerar hacia donde estaban los cuerpos de Pain. ¿Qué es eso? Pain pensó mientras revolvía sus cuerpos para salir del camino. El tornado golpeó donde acababan de estar parados y todo lo demás dentro de su rango de 20 metros de ancho, incluido el camino animal. Fue destrozada por la fricción constante y quedó como nada más que un cadáver roto en el campo de batalla. Ese es un Jutsu muy peligroso, pensó Pain mientras examinaba el cuerpo ahora casi destruido de animal Pat. Son tres, le dijo Naruto. Los está eliminando uno tras otro, comentó que iba silbando ante el poder del Jutsu que había usado su antiguo camarada. Ese Jutsu de ahora, era fácilmente un Jutsu de rango S, pero nunca había visto ni oído hablar de un Jutsu como ese antes, dijo Kakashi inseguro. Lo que es peor es la cantidad de chakra necesaria para lograrlo. Pude copiarlo con mi Sharingan pero nunca podría usarlo. La tensión me mataría, explicó el ninja copia. Nadie notó el ceño fruncido casi inexistente en el rostro de Sasuke, esto no es justo. ¿Cómo puede saber tal Jutsu? ¿Quién le enseñó y cómo podría hacerlo sin sufrir ningún tipo de pérdida mientras que yo no podría usarlo físicamente sin autolesionarme? Debe ser obra del Kyuubi, por supuesto que le daría al Dobe todo lo que quisiera. Siempre se lo dan todo. Nota. Quiero que todos recuerden esta oración barra pensamiento cada vez gilean el manga. Se está quedando sin chakra, debe haber usado la mitad de sus reservas en ese Jutsu hace un momento, se dio cuenta de Pain mientras enviaba el camino humano para atacar a Kitsune Senning. Maldita sea, el modo sabio está casi sin energía, gruñó Naruto mientras intentaba saltar lejos del camino humano que se acercaba. Pensando rápido, creó dos esferas de chakra giratorias en sus manos y las estrelló contra el suelo, Rasenrengan. El polvo se disparó y cubrió toda el área en una nube de humo que hizo que Pain se diera cuenta de lo que había sucedido, ha creado una cortina de humo. Sin embargo, después de un momento, el polvo se disipó, pero Naruto no estaba a la vista, ¿a dónde fue? Un destello de luz desde arriba llamó su atención y miró hacia arriba, pero era demasiado tarde para detener el ataque de Naruto en el camino humano, no hay tiempo suficiente. Futon, Rasen Shuriken. Naruto exclamó mientras arrojaba el Shuriken giratorio de viento y energía hacia la posición del camino humano. Golpeó a Human e inmediatamente se expandió, engullendo todo lo que estaba a su alcance mientras Naruto y Pain se alejaban de él para evitar la capacidad del Jutsu de absorber todo lo que estaba a su alcance. Human fue destrozado por el constante aluvión de ataques realizados por el Jutsu hasta que no quedó nada de él, había sido completamente vaporizado sin dejar nada atrás cuando los salientes finalmente explotaron en una gran ráfaga de viento. Son cuatro, dijo Naruto mientras trataba de calmar su respiración agitada por hacer tantos ataques de alto nivel uno tras otro. Impresionante, como se esperaba de un compañero de estudios de Hiraiya-sensei, comentó Pain mientras se asentaba el polvo del ataque. ¿Hiraiya-sensei? Naruto preguntó sin saber qué quería decir con eso. Hiraiya-sensei fue mi maestro al igual que el tuyo. Esto me convierte en tu compañero de estudios, deberíamos ser capaces de entendernos. Nuestro sensei quería la paz, declaró peinas a viendas. Eso es una mierda. Es cierto que quería la paz, pero mira a tu alrededor. Naruto gritó mientras agitaba sus brazos alrededor del cráter que era Konoha. ¿Cómo puedes llamar a esto paz? Gritó con rabia. ¿Por qué diablos estás haciendo esto de todos modos? Mi respuesta no cambiará nada, dijo Pain simplemente. Bueno, quiero que lo escuches. ¿Por qué estás tratando tan desesperadamente de poner tus manos sobre el bijú? ¿Por qué? Naruto hizo la misma pregunta que siempre lo había atormentado. Mi objetivo, es algo que ni siquiera sensei pudo lograr. Tengo la intención de traer la paz a través de la justicia, respondió Pain. Naruto se quedó mirando enojado por la respuesta del líder de Akatsuki. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que has hecho? Erosenin, Konoha y todos los Hinchuriki. Dices que todo lo que les has hecho estaba justificado. A estas alturas, los ojos de Naruto comenzaban a parpadear en rojo. ¿Qué diablos te pasa? ¿Entonces qué quieres? Preguntó Pain. Quiero matarte. Eso es lo que quiero. Naruto respondió casi de inmediato. Naruto, pensó Yujito mientras miraba desde el cielo. Deba dejó que una pequeña sonrisa se deslizara en su rostro ante la respuesta. Ya veo, eso es maravilloso. Esa es tu justicia, pero déjame preguntarte algo, ¿crees que solo unos pocos elegidos pueden hablar sobre la paz y la justicia? Naruto se calmó y preguntó. ¿Qué quieres decir? Konoha, Suna, Kumo, Iwa, Kiri, todos se han vuelto demasiado grandes. Todos tienen sus costumbres. No les importa nada más que ellos mismos y su propia paz y justicia. Pain dijo y vio que Naruto había vuelto a entrecerrar los ojos, van a la guerra constantemente. Su paz es el resultado de su violencia contra los otros pueblos más pequeños. En cada una de las guerras Shinobi, mi hogar ha sido destruido. En el último guerra mi familia fue asesinada y poco después un muy querido amigo mío fue asesinado a causa de Konoha. Los pueblos más grandes siempre arrastran a los más pequeños a sus conflictos sin pensar en la vida de sus aliados. Ellos piensan que no son más que figuras en papel. Punto 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 Naruto permaneció en silencio mientras pensaba en la conversación que tuvo con su sensei hace mucho tiempo. Flashback sin comienzo de Jutsu incluso yo puedo decir que el odio se está extendiendo, dijo Hiraiya sentado en una posición de loto. ¿Odio? Preguntó Naruto confundido. Gamasenin se rascó la nuca, quiero hacer algo al respecto, pero no sé qué, pero creo que llegará el día en que la gente realmente se entienda. Naruto sonrió tratando de no sentirse abrumado, eso suena difícil. Hiraiya se encogió de hombros, si no puedo encontrar la respuesta, depende de ti hacerlo. Naruto le dio su mejor saludo, está bien, si eso es lo que quieres, no puedo negarme. Flashback sin final de Jutsu tú y yo somos iguales. Ambos estamos trabajando por la paz de la que habló Hiraiya. La justicia que he impartido contra Konoha es exactamente la misma que la justicia que estás tratando de imponer contra mí, Namikaze Naruto, le dijo Pain. ¿Conoces el dolor de la pérdida y estás trabajando por tu justicia al igual que yo lo hago por la mía? Dijo el líder de Akatsuki manteniendo sus ojos en el rubio durante toda la conversación. La gente se ve impulsada a la venganza en nombre de la justicia, por lo que se convierte en una cadena de odio, si lees un poco de historia, sabrás que, pase lo que pase en el futuro, la gente nunca se entenderá entre sí. El mundo shinobi está gobernado por el odio. ¿Cómo es posible que traigas la paz cuando el mundo está consumido por el odio? Naruto cerró los ojos por un momento mientras pensaba en su respuesta, no tengo una respuesta, todavía no, pero la tendré. Es una promesa. Eres tonto, creé a Akatsuki para reunir a los Bijuu y convertirlos en el arma más poderosa que existe, dijo Pain sorprendiendo a Naruto y a todos los que estaban escuchando. Esta arma me permitirá romper la cadena del odio. Esta arma será mucho más poderosa que la que usé para destruir Konoha. Será capaz de destruir una nación entera en un instante. Cuando se use, el mundo sabrá la verdad del dolor y el miedo que causa el arma traerán estabilidad al mundo. Eso no es paz. Eso no es más que usar el miedo para controlar a la gente. Naruto gritó de rabia ante tal idea. Y, sin embargo, hará que la gente deje de pelear. Romperá la cadena del odio por un tiempo. Luego, una vez que el dolor se cure, la gente comenzará a pelear de nuevo. Esta vez, sin embargo, usarán el arma ellos mismos y así continuará por el resto del tiempo. Ese es mi deseo, ¿puedes ver la paz? Los ojos de Pain parecieron clavarse en él. Te estás aferrando a un retorcido sentido de la paz, bastardo, gruñó Naruto mientras hacía un sello manual. Y realmente estás empezando a enojarme. Kagebunshin no Jutsu. Aparecieron dos clones a su lado. Unos segundos después ya habían canalizado el chakra necesario para su Jutsu, Futon, Rasen Shuriken. Deba entrecerró los ojos cuando vio que el Shuriken de chakra navegaba hacia él por el aire. Justo antes de que golpeara, sin embargo, un Preta Pat completamente restaurado saltó directamente entre Deba y el Jutsu. Pasaron unos segundos antes de que Preta absorbiera por completo el Rasen Shuriken pero, sin embargo, el plan de Pain funcionó. Sin embargo, se perdió un detalle crucial, el Naruto con el que había estado hablando era un clon, de lo que se dio cuenta cuando desapareció. El Camino Naraka de repente miró hacia el cielo y no pudo esquivar el ataque que Naruto le había enviado. Shodama Rasengan. Modo sabio desactivado no hace falta decir que el Camino Naraka fue derrotado, junto con todo dentro de un radio de 300 pies. Naruto salió caminando de luma arrastrando el cuerpo casi destruido. Lo arrojó a los pies de Deba y dijo con una mirada furiosa. Para que conste, son 5 de ustedes los que he matado. Dices que ni paz es una mentira, pero tú mismo no tienes una respuesta, dijo Pain aparentemente sin importarle que otro de sus cuerpos, y posiblemente el más valioso, hubiera sido destruido. Hiciste bien en obligarme a llegar tan lejos, sin embargo, ya no importa, ya que gané esta pelea, dijo Deba Pat. Ah, ¿y por qué es eso? Naruto dijo mientras miraba. Estás sin energía, dijo Pain simplemente. Eso era cierto. Su modo sabio se había apagado debido a los jutsus de alto nivel que había estado usando continuamente desde que comenzó la pelea. Esa era la debilidad del modo foxaje. Tan pronto como te quedaras sin energía, se apagaría y no podrías recuperarla hasta que tus reservas naturales de chakra pudieran recargarse. Las píldoras de chakra no funcionarían, por lo que solo quedaba una forma de recargar el modo sabio. No podía usar chakra mientras su modo sabio se recargaba, eso lo dejó abierto para atacar, mucho. El modo gato sabio de Yujito en realidad también tenía la misma debilidad, pero ella no tenía tantos jutsus de drenaje de chakra en su arsenal, por lo que podía permanecer en modo sabio durante mucho más tiempo que él. De todos modos, volvamos a la lucha. Deba se lanzó hacia adelante con dos de sus cuchillas de interrupción de chakra desenvainadas y listo para destriparlo. Naruto hizo un sello manual y luego recordó, maldita sea, lo olvidé. No puedo usar ningún jutsu mientras estoy recargando Gimio mientras golpeaba con su mano el símbolo del remolino, liberando así su espada, bien, entonces tendré que improvisar. Esa espada no te ayudará aquí, dijo Pain mientras se abalanzaba con ambas espadas preparadas. Naruto detuvo el primer golpe e hizo un contraataque solo para descubrir que su oponente se había hecho a un lado y estaba trayendo su otra espada para apuñalar su hombro. Naruto giró su espada y desvió por poco el golpe que venía. Deba luego trató de balancear ambas espadas hacia él en forma de X. Naruto levantó su espada hacia el centro del ataque y la contuvo. Tu Kenjutsu es impresionante. Sin embargo, Deba repentinamente giró sus dos espadas y con un eco chirriante de metal se movió contra metal cuando la espada Whirlpool de Naruto fue forzada fuera de sus manos y enviada trepando al suelo no muy lejos. Aún tienes que dominar el Kenjutsu, dijo Deba mientras apuñalaba a Naruto en el hombro y lo deshabilitaba. Los ojos de Naruto se abrieron, se me acabó el tiempo. Sin embargo, en ese momento el destino decidió darle un poco de holgura, modo sabio reactivado Shunpono Hutsu. Hubo un destello amarillo cuando Naruto apareció detrás de Deba y le dio un monstruoso cabezazo en la cara de Pain. Deba fue enviada volando hacia atrás antes de quedar tirada en el suelo no muy lejos, eso estuvo cerca. Demasiado cerca, casi me tiene ali. Afortunadamente, ya había ideado un nuevo plan de ataque, por lo que hizo un sello manual. Futon. Daitopa. ¿Qué está haciendo ahora? Pain pensó mientras Deba se levantaba una vez más con preta a su lado. El Jutsu de Naruto había enviado una nube de polvo a través del área, no está usando el mismo plan otra vez, ¿verdad? Cientos de Naruto repentinamente brotaron de la nube y corrieron hacia ellos, ¿qué está planeando? Bunshinda y Bakua. Gritó la gran cantidad de clones cuando estuvieron lo suficientemente cerca. Explotaron un momento después, pero preta absorbió las explosiones, pero no estaba preparado para que el verdadero Naruto emergiera del suelo debajo de él mientras estaba preocupado por los clones con su espada en la mano. Naruto cortó hacia arriba cortando directamente a través de todo el cuerpo de preta en un movimiento limpio. Cayó un momento después cuando Naruto apoyó su espada en su costado una vez más. Jadeo, Jadeo, eh, técnicamente, eso es, seis, dijo Naruto entre respiraciones con una sonrisa. Se enderezó y comenzó a hacer sellos manuales nuevamente, y ahora lo terminaré. Cargó las dos bolas de viento en su mano y las juntó, Futon. Kamikaze no Jutsu. La mirada de Deva era inquebrantable cuando el gran tornado se estrelló contra él, Pain. Shinra Tensei. Naruto sostuvo el Jutsu durante otros cinco segundos antes de cortar la energía y dejar que el Jutsu se extinguiera. El polvo y el humo habían inundado el área entre los dos y, a medida que se despejaba, no dejaba nada más que un gran terreno excavado. Cuando el último humo se disipó, se podía ver el camino de Deva parado en el centro del terreno excavado. He aquí el poder de Dios, declaró Pain mientras permanecía aparentemente ileso. ¿Qué diablos es él? Naruto pensó mientras el sudor comenzaba a gotear por su rostro. Shinra Tensei, gritó Pain mientras extendía su mano hacia él. De repente, Naruto fue empujado hacia atrás por una fuerza aparentemente invisible y se estrelló contra el otro extremo de la pared del cráter con un impacto monstruoso. ¿Qué demonios fue eso? Naruto. Fukasaku gritó preocupado. Kyuubi. Nibi. Ayúdalo. Yujito gritó mientras continuaba esquivando los numerosos papeles. Lo sabemos. Gritó Kyuubi mientras intentaba golpear con su pata abierta al líder de Akatsuki. Sin embargo, antes de que pudiera aplastarlo, Pain saltó por encima de la cabeza del zorro, quédate quieto, alimañas. Lo tengo, dijo Nibi mientras intentaba atraparlo con la cola, pero lamentablemente falló. Déjame mostrarte el poder de Dios, dijo Pain mientras extendía ambos brazos hacia los dos jefes convocados. Shinra Tensei, hubo un repentino crujido en el suelo cuando Kyuubi y Nibi salieron volando. ¿Cómo? No debería haber sido capaz de afectarnos solo con ese jutsu a menos que, nuestro poder aún esté sellado, por lo que no podemos enfrentarnos a ese jutsu como lo estamos ahora, gruñó Kyuubi mientras él y Nibi chocaban con fuerza contra el pared exterior del cráter con una fuerza increíble. Incluso el Kyuubi y el Nibi han caído ante el poder de Dios, declaró Pain mientras aterrizaba de nuevo en el centro del cráter. Se dio cuenta de que Naruto apenas se ponía de pie en el borde del cráter y llevó su mano hacia donde estaba el rubio, Bansotenin. Naruto de repente se encontró siendo empujado hacia Pain a un ritmo alarmante. Sus ojos se abrieron cuando Pain levantó su mano izquierda y formó un puño mientras la gravedad aún lo atraía hacia el camino de Eva. Naruto apenas registró el puñetazo que le dieron en la cara incluso cuando lo enviaron despatarrado por el suelo. El dolor había inundado sus sentidos, como si cada hueso de su cuerpo se hubiera convertido en papilla, pero luchó contra el dolor y se puso de pie con la ira superando el dolor. Bastardo. Naruto gritó con ira mientras giraba la cara, Shinra Tensei. El suelo alrededor de Naruto se agrietó cuando su cuerpo se sintió como si hubiera sido desgarrado pero aún permanecía en una sola pieza. Pain sacó una de sus cuchillas de interrupción de chakra y antes de que Naruto pudiera darse cuenta, Pain lo apuñaló en el hombro. La hoja atravesó la parte delantera de su cuerpo y salió por la espalda obligándolo a gruñir de dolor. Tosió un poco de sangre cuando Pain sacó la espada y extendió la mano para terminar el trabajo. Shinra Tensei. Naruto dejó escapar un gruñido apenas audible antes de caer de nuevo al suelo con un golpe resonante. Pain luego arrojó varias hojas largas de interrupción de chakra en forma de lanza al aire sobre ellos, donde permanecieron flotando. Este es el final, Kitsune Sen-in, fue todo lo que dijo Pain. Naruto. Sonaron tres voces. Las cuchillas golpearon, y la sangre salpicó el suelo implacable. Gracias. Gracias.